En aras de sumarse a los esfuerzos de prevención de accidentes de tránsito durante el periodo de vacaciones de Semana Santa, la Asociación de Transportistas llamó a sus agremiados a ser respetuosos de las normas viales. Cuando requieren un trabajo y lo reciben, el objetivo es por el bienestar de él y de su familia. Igual, los que damos empleo, creemos que cuando le entregamos una unidad de transporte a un conductor, se le estamos dando porque él va a cumplir con la ley, va a hacer un trabajo correcto, no va a ir a tomar exceso de velocidad, no va a ir a tomar licor, no va a ir a hacer nada indebido porque nadie le está entregando una llave para que vaya a provocar accidentes o para que vaya a dañar una unidad. Se le está dando para trabajar y el objetivo de los transportistas es que los conductores hagan su trabajo. Y cuando ellos ingresan a nuestras empresas a trabajar, también se comprometen en respetar esa norma y esa disciplina. Entonces yo creo que ya una vez que tiene asignado el camión, debe respetar las leyes. Explicó que el sector transporte de carga pesada tiene un mínimo protagonismo en los índices de accidentalidad en el país. Hay accidentes de camiones y los camiones no tienen, pero ni el 1%, los camiones de carga no tienen ni el 1% de los accidentes de tránsito. En los camiones pequeños ha incrementado un cierto porcentaje, como un 5% en los accidentes. Los camiones grandes de carga internacional tienen del 1%, que es el índice de accidentes en el año, el 60% lo hacen conductores extranjeros, no lo hacen los nicaragüenses. Y los camiones que salen de los centros de producción, de las fincas, de todos lados, con la producción hacia el país dentro de las ciudades, estos camiones generan un 5% de incidentes de tránsito a nivel nacional. Es decir que nosotros somos un 6% de un 100% total. Creo que el mensaje no solo le corresponde al sector transporte de carga, le corresponde a los demás sectores. Entonces es necesario que la ciudadanía nicaragüense responda a esta situación. Si vamos a hablar de Semana Santa, es cuando menos licor se debe conducir. Porque si hablamos que conocemos de Dios y respetamos a Dios, no deberíamos de tomar. Marcos Medina, Noticias 12.